Hola creadores, pues lo prometido es deuda, aquí les traemos a esta bella mexicanita muy muy colorida, muy muy mexicana, muy muy linda, ok? Esperamos sea de su agrado, empezamos Para hacer el cono de la falda vamos a ocupar un pedazo de cartón o caple que sea de 71 por 55 Estos ya vienen así de esta medida, pero si no tienen pueden cortarlo a la medida que les doy, ok? Vamos a ir pegando cinta para que nos quede así más o menos Como no cerró por completo vamos a ponerle otro cartón Antes de eso tenemos que cortar el excedente que tenga para poder acomodarlo y que se quede parado solita, así más o menos, ok? Ahora vamos a ocupar un pedacito de cartón Un pedacito de cartón, así más o menos Y se lo vamos a acomodar en la parte donde le hacía falta el cartoncillo, ok? Pegamos muy bien Pueden ocupar la cinta que sea, solamente que tenga un buen agarre para que no se les despegue Así más o menos, acomodamos Vamos pegando por todo, todo el contorno que nos falta, ok? Ya que hicimos esto, vamos a cortar el excedente de cartoncillo que haya quedado en la parte de abajo Del que acabamos de pegar, ok? Cortamos muy bien Y así nos quedará Ahora, en la parte de arriba vamos a cortar el excedente de esta parte, así más o menos Nos debe de quedar un cono completamente Ocuparemos un cartoncillo un poco más delgadito, de aproximadamente 20 centímetros Para armar la cintura de nuestra muñeca Ya que hicimos el cilindro, vamos a cortar pestañitas, más o menos así Para embonar muy bien y que nos quede la cintura de la princesa Puede ser princesa, puede ser mexicanita, puede ser cualquier muñequita que ustedes quieran personalizar Les va a servir este cuerpo, ok? Así más o menos Ajustamos muy bien para que no nos quede chueca la muñequita, ok? Ya que hicimos este procedimiento, vamos a poner la pechera Para la pechera ocuparemos un cartoncillo de aproximadamente 45 por 35 O 35 por 45 es lo mismo Yo ocupo de 33 o 35 dependiendo lo que me pida la muñequita, ok? Así que no se distraigan en eso de las medidas, más o menos Puede ser cualquiera de las dos Vamos a cortar en la base Vamos a cortar estas pestañas, así un poquito pronunciadas De aproximadamente 10 centímetros, así más o menos Y las vamos a cruzar así Para darle la forma de pechera que queremos Así más o menos nos debe de quedar, ok? Esta pechera es más fácil de hacer que la que ya les había mostrado en el otro video Porque algunos no quedaban conformes con las medidas Entonces tratamos de hacerla un poquito más accesible Así le pueden ir pegando Por todo alrededor de la cintura que pusimos Vamos a pegar esta pecherita Acomodamos Y pegamos Que quede centrada a la mitad de la cintura Vamos a pegarlo muy muy bien Para que quede Súper súper acomodado, ok? Vamos a poner cinta Traten de que sea una cinta que pegue muy bien Porque de repente a veces se nos despega Y no esté Y vamos a batallar con eso Pero pues no importa Así vamos a ir acomodando, ok? Pueden ponerle en la parte de atrás cinta Para que se sostenga muy muy bien Y no batallen con ese detalle Así le pongo yo Y ya que le pusimos la cinta Vamos a hacer el mismo procedimiento En la parte de la espalda Volteamos nuestra Nuestro papel Y lo ponemos de este modo Ya ven? Más rápido, verdad? Para que no batallen tanto Ya que hicieron esto De pegarlo en la parte de atrás Vamos a acomodarlo muy muy bien Para que no se pueda despegar Y vamos a pegar en los lados Vamos a pegar un pedazo de cinta Traten de alinearlo Para que no quede chueco Y que quede muy muy bien alineadito Ok? Así pegamos un pedacito de cinta El otro lado también Más que nada Para que no se nos esté moviendo Al momento de acomodar La parte donde van a ir los bracitos Ok? Ya que hicimos esto Vamos a doblar hacia adentro El excedente que nos queda de cartón Esto nos va a dar la pauta Para acomodar Los bracitos De la muñeca Ok? Vamos a ir haciendo hacia adentro Acomodamos Si se les dificulta manipularlo Le pueden cortar tantito En la parte de arriba Y empiezan a doblarlo Ok? Así más o menos Y ya les va a dar la forma Que queremos Para la pechera de la muñeca Queda muy muy bien Y es más fácil y rápido de hacer Ok? Estamos tratando de agilizarles El trabajo Ok? Ya que hicimos eso Vamos a pegar en la parte de abajo Un pedazo de cartón Esto es para tapar La base del cono Así más o menos Vamos a ir pegándoles Cinta por todo alrededor Todo el contorno De la base Esto es lo que vamos a ir acomodando Ya después que terminemos de hacer esto Pues vamos a ponerle también Su hilo o rafia Para que sepan Como lo ponemos La rafia va a sostener Por completo El cuerpo de la muñeca Entonces Si necesitamos que Este pegadito Para que ahorita Pongamos la rafia Así nos va a quedar Ya la base De nuestra muñeca Mide aproximadamente 68 centímetros Todavía le falta Lo que es Cuello y cabeza Entonces va a crecer Un poquito más Para ponerle Para ponerle la rafia Vamos a meterla Por uno de los bracitos Y la vamos a sacar Por un huequito Que hayamos hecho En la parte de enfrente La vamos a pasar Alrededor Y la vamos a meter Por otro huequito Que hayamos hecho En la parte de atrás De la base De la espaldita Ok Así la vamos a ir metiendo La acomodamos Muy muy bien Jalamos La rafia Y vamos a dejar Un excedente De rafia Para La cabeza Recuerden que todavía Les falta la cabeza Entonces dejamos Digamos Un pedazo grande Donde consideremos Que pueda entrar La cabeza Ok Yo ya le corté Mi excedente Que voy a dejar Y listo Así va a ir quedando Ok Muy bien Acomodamos Para que no se vea El nudo Y ya que hicimos esto Vamos a ponerle Un pedacito De cinta Para mantenerlo En el mismo lugar Y que no se mueva Si Hacemos esto Ponemos La cinta Alrededor Para que no No se esté moviendo Nuestra Princesita Ok Así más o menos Ahora En la parte de arriba Le vamos a abrir Un hoyito Y por ahí Sacaremos La rafia Ya que la sacamos Hacemos un nudo fuerte Para sostenerlo Y listo Ya tenemos La base De nuestro cuerpo Estas partes Así las pueden hacer Y armar Varios cuerpos Dejarlos ya listo Para cuando necesiten Si se dan cuenta No se lleva mucho tiempo Y es súper fácil Ahora Vamos a hacer Los bracitos Los bracitos Ocuparemos De 25 A 35 O 30 centímetros Dependiendo De largo Que quieran Los bracitos Ok Recuerden Que vamos a dejar Les pestañas También en la parte De arriba Así que Tienen que dejar Un poquito De espacio Para poder Acomodarlo Al momento De pegarlo A la muñeca Ya que acomodamos Bien Nuestros Conos De los brazos Vamos a ir Acomodando Las manitas En los otros videos Ya les he mostrado Cómo hacerlas Son con pequeñas Almohadillas De periódico Y pues Los deditos Son con un pedazo De periódico Hacemos Este El dedito Y ya se los Acomodamos Ok No es mucha ciencia Es muy sencillo Y fácil de hacer Ok Así acomodamos Que nos dé La imagen O De una Manita Así Pegamos La otra También Y ahora Lo que haremos Será acomodarla A Los bracitos Ya para tenerlos listos Y pegárselos A la muñeca Así más o menos Lo vamos a ir haciendo Acomodamos Muy muy bien Y Pegamos ¿Sí? El siguiente paso Será Acomodarlo A las muñequitas Así de fácil Hacemos Este detalle Ahora Lo que vamos a hacer Para acomodar Los bracitos Será Agarrar Periódico Y ponerlo En el bote Donde dejamos Para los brazos Así Esto dará La pauta Para los hombros De nuestra muñeca Vamos a cortar Tantito En la parte Del brazo Por dentro Y vamos a cortar Pestañas En la parte De afuera Del bracito Así vamos a ir Acomodando Doblamos Doblamos Las pestañas Hacia adentro Para que Tenga la Simule El hombro Y pegamos Cinta Así de fácil Es esta muñequita ¿Ok? Ya que hicimos esto Vamos a hacer lo mismo Con el otro bracito ¿Qué les parece? Hasta aquí vamos rápido ¿Verdad? Y fácil Bueno Vamos a pegar muy bien Para que no se nos mueva Nuestra Muñequita ¿Sí? Recuerden que todavía Vamos a empapelarla Para que nos quede Como queremos ¿Ok? Ya está Tenemos la base del cuerpo Ahora lo que vamos a hacer Es la cabecilla Es lo que muchos Me han preguntado ¿Cómo se hace? Vamos a Ocupar un globo Este procedimiento Ya se los he mostrado En mis otros videos Vamos a ocupar Un globo Y vamos a forrarlo Así Con el Capio ¿Ok? Cortamos pestañas Para poder acomodarlo El globo Lo utilizo Más que nada Para Darle estabilidad A la parte Donde voy a armar La cabeza Ya que hicimos esto Vamos a cortar Un pedazo de cartón Que cubre la mitad De nuestro globo Y lo vamos a pegar Encima de lo que ya Forramos ¿Ok? Así más o menos Bien pegadito A la mitad Del globo En la parte de arriba Les vamos a dejar Pestañitas Y las vamos a Voltear tantito Hacia atrás Para que esta parte Sea la frente De nuestra muñeca ¿Ok? Vamos a acomodarlo Muy muy bien Y muy muy fácil Hacia atrás El pedazo de cartón Que le pegamos Es para que no se vea La muñequita Con arruguitas Para que no se vea Maltratada su cara Al contrario Le va a dar un acabado Muy bonito Al momento de ponerle La parte de la nariz Lo que le falta Ocuparemos un pedazo De cartón De 15 centímetros Por 32 Y vamos a cortar De esta manera ¿Si? Recuerden Es 15 por 32 Cortamos Y hacemos Una línea Y cortamos Hacia arriba Luego En la parte de abajo Vamos a cortar Así Nos va a quedar Sesgado De esta forma Vamos a cortar Igual Al lado Un pedazo Más o menos Haremos este corte Nos quedará Así En la parte de en medio Vamos a hacer Un corte Como de Centímetro Y medio Aproximadamente Y vamos a cruzar Los cortes Los cruzamos Así ¿De acuerdo? Bien Bien Acomodado Para darle La naricita A nuestra princesa O muñeca ¿Ok? Así va a ir quedando Pegamos con cinta Muy Muy Bien Muy bien Pegadito Acomodamos Haremos El mismo Procedimiento En la parte De abajo De la barbilla Y en la parte De los cachetitos Ok Así vamos a cruzar Ya que los cruzamos Pegamos Para que nos quede Muy Muy Bien El detalle De la carita De la muñeca Así de fácil ¿Ok? Ok Es como Es como Un tipo Máscara Que se le va a poner Encima Para Darle El acabado A la carita ¿Ok? Ya que hicimos esto Acá está lloviendo Hay truenos ¿Ok? Ya que hicimos esto Pegamos Pegamos Así Vamos a pegar Entonces Miren Aquí ya tengo Otra mascarita Vamos a pegar Muy bien A lo que ya le pusimos El pedazo de cartón Para que se vea Lisita la cara Así va a quedar Y es fácil ¿Verdad? No tiene mucho Mucho trabajo Que hacer En la parte de atrás Pues iré el cabello Y ahí lo vamos a empapelar Así que no hay problema Ok Haremos un cilindro Para el cono Para la base De la cabeza Perdón Ok Lo vamos a pegar ahí Vamos a pegarlo A la cabecita Y nos va a quedar De esta manera Traten de que les quede Centrado Justo a la mitad De la cabeza Le vamos a cortar Pestañas Porque es donde Lo vamos a fijar A la muñeca Aquí yo ya le quité El globo que tenía ¿Se acuerdan que tenía Un globo? Ok Pues aquí ya se lo quitamos Porque ya está firme La cabecita Con todo lo que le pegamos ¿Sí? Le dejamos un hueco En la parte de arriba Y vamos a Pegarlo A nuestra muñeca Vamos a pasarle Un ganchito Para jalar el hilo Es nuestra mouse ¿Qué herramienta? Nuestra herramienta Piñetera Ok Así Y ya lo vamos a acomodar Vamos a agarrar Y a hacer un nudo En la parte de arriba De la cabeza Para que quede firme Y aquí si se dan cuenta Ya no se está moviendo tanto Solamente pegamos cinta Alrededor del cuello Para finalizar Con el cuerpo De nuestra muñeca ¿Qué les pareció? Muy rápido Y muy fácil ¿Verdad? Ok Entonces esperamos Ustedes igual Lo hagan Y nos compartan En la página de Facebook Sus resultados ¿Ok? Así nos va a quedar Ahora solo vamos A empapelar Y en el próximo video Les voy a mostrar Cómo vamos A decorar Esta bella muñequita ¿Sí? Súper fácil Esperamos les haya gustado Y si es así Ya saben Suscríbanse No olviden activar La campanita Para que cuando subamos Más videos Les lleguen las notificaciones ¿Ok? Aquí ya la tengo empapelada Y lista para forro ¿Ok? Sería todo por hoy Se terminó la clase ¿Ok? Chaito Bye Chaito